El Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, versículos treinta y uno a treinta y cinco. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quiénes se asemejan? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros, aquello de hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, mire qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oye, Señor, toca nuestro corazón con una actitud que está cundiendo, está aumentando. Verán que sí. Dice el Señor, miren qué agitación la que existe, y dice, es que a veces la vida se parece a unos niños que están en el parque y cantan, cantan jacarandas, cantan alegremente, y la gente pasa inadvertidamente y no hacen caso, pero luego cantan canciones tristes y sonidos lánguidos, y la gente pasa y les es indiferente. Esa es la vida, ¿verdad? La vida es no solamente pasar, sino ver pasar. Van y vienen por la vida. Suben y bajan. Van veloces o despacio. Pasan por la vida tantas personas, tantos acontecimientos, tantas cosas de la vida. Y nosotros a veces ni nos percatamos, ni nos importa. ¿Cuántas veces podemos ver un accidente, pasamos rápido de largo, con tal de no involucrarnos, seguimos? Vemos a alguien riendo, no nos importa. No participamos de su alegría. Vemos a alguien llorando, pasamos de largo. Y no buscamos, si de pronto podemos dar un consejo, un matiz de alegría en esos corazones tristes. Hoy el Señor entonces está diciendo no a la indiferencia. No a la indiferencia. Por eso qué bueno que tengamos nuestra vida entonces muy, muy alerta en lo que puede suceder. A veces en la misma casa hay personas que realmente están tristes o están en dificultades. Pero no me opongo al uso de los medios técnicos de hoy. Pero ¿cuántas veces sucede, verdad, que tú llegas a casa, te sientas a la hora del almuerzo, mientras la mamá o la señora que ayuda en casa trae el alimento, pero tú estás entretenido en tu celular, en tu tablet, vas, vienes, a nadie miras a la cara, no te importa. Inclusive vas comiendo sin ni siquiera fijarte en qué hay servido. Luego entregas, te levantas y te vas. Y tal vez no te has fijado que esa mamá o tal vez esa chica tiene los ojos llorosos o tiene un moretón en su cara. Algo le ha pasado y tú ni siquiera te percataste. ¿Te das cuenta? Podemos ser indiferentes en un mundo en movimiento. Y es verdad, estamos en un mundo en movimiento. Y son interesantes todas estas medios que usamos. Pero nada, nada reemplaza para Dios a la mirada y al interés que tengamos por los demás, por los hermanos que nos rodean. Empecemos al menos por nuestra casa, por nuestro hogar, por los que viven con nosotros. Que cada día tengamos un encuentro plácido. Y que así como miramos una bella planta y la acariciamos y la disfrutamos, podamos también con las personas humanas mirarlas, disfrutarlas, estar felices de escucharlas, de poder hablar y de poder estar en su compañía. Y cuanto más la oración para que disfrutes de la compañía, de la presencia de Dios, Señor, que a veces te canta de alegría con la explosión de la belleza. Y a veces te presenta tristezas en tantas guerras, en tantas hambres, en tantas injusticias. Señor, que nosotros no seamos nunca indiferentes, que aprendamos de ti a amar, a ser amados y sobre todo a compartir con nuestros hermanos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.